¡Suscríbete al canal! El Coca y Guaquillas llegan al desenlace. Una de estas dos comunidades sigue hoy con nosotros. Bueno, yo estaba con mis hijos que mandaban los mensajes. Como todos los nervios, saltábamos, brincábamos. Sí hubo nervios, ¿no? Porque estábamos ahí con más, emocionados. Todo el mundo dice, ¿cuál pasa primero? ¿Cuál no pasa? A la siguiente ronda de Baila Ecuador pasa... ¡El Coca con las 58 personas! Entonces ya fue otro ambiente, lo que estemos aquí en el malecón. Todo el mundo, ¡ay! Es una experiencia súper bacana. Yo creo que por primera vez el Ecuador se une. ¡No paramos hasta llegar a la final! ¡Que vive el Coca! ¡Que vive el Coca! ¡Al Coca no lo para nadie! ¡Vamos rumbo a la final! ¡Coga! 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 ¡Ayuda! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡2! Gracias. 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 Gracias.